¡Muy buenas chavales! ¿Qué pasa gente? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Este vídeo es para arreglar el programita que os echa por hack, ¿vale gente? O sea, casi el 90% se arregla con esto y lo vamos a hacer ahora mismito, ¿vale? Vamos a ir a... aquí, al launcher de Warface, ¿vale chavales? Y nos vamos a la parte de arriba donde está la presita, le damos y donde pone verificar integridad del caché, o sea, en la instalación. Le damos a verificar y ahora arriba saltará una barrita de, como igualmente del tanto por ciento, de lo que está verificando tus archivos, ¿vale? Esto será del problema de la última actualización, por lo que se ve seguramente, porque se habrá instalado algún programa, algún programa, perdón. Se habrá instalado algún archivo mal, ¿vale? Y está haciendo conflicto y por eso detecta algo raro en la instalación. Y puede ser por eso, ¿vale? O sea, ahora esto cuando termine, verificará la instalación y si hay alguna cosa mal, la pondrá de nuevo, la reinstalará y solucionará el problema, se supone. Pero el 90% se arregla, ¿vale? Así que vamos a ello. Está en el 90%... vamos a ver... Bueno chavales, ya queda menos, le vamos a darle aquí a mostrar más información, ¿vale? Como veis sale la barra, el tanto por ciento a la izquierda y ya mismo lo terminamos. Una vez que termine, nos saldrá una ventanita. Como igualmente ya se ha terminado total, se ha completado y se supone que ya está arreglado el problema. Espero que ustedes también no falle, ¿vale? Vamos a ver qué sale ahora. Vamos a ver, esperamos un poquito. Vale, ya está casi listo esto, chavales. Vamos a ver, mira, veréis cómo ha salido. Está completada, ¿vale? O sea, a partir de ahora ya está listo el juego para que no dé problemas, se supone, ¿vale? Le damos el agradecimiento a Kamikaze por haberme comentado esto, ¿vale? Es un suscriptor mío, que es muy buena gente, es administrador de mi servidor de Discord y os invito a todos que vengáis por el Discord y jueguéis con nosotros, ¿vale? Y suscribíos al canal de Kamikaze, que lo dejaré en la descripción, chavales, ¿vale? Porque no me lo sé exactamente bien, pero ahí lo tenéis, en la descripción, ¿vale? Suscribíos. Hasta luego y gracias a todos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!